¿Cómo podríamos lograr dar a conocer a estos role models de innovación para que tenga más trascendencia y más impacto y más apoyo en el ecosistema de innovación en México? Tanto los financiadores o los inversionistas como organismos o dependencias que pudiesen potenciar el valor y el alcance de estas innovaciones. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Crees que podrían surgir ideas de la comunidad para que identifiquemos una forma, un canal o una red? Bueno, yo ahí sí creo que ya tenemos algunos medios, como el caso de investigación y desarrollo, que es un medio que se distribuye en México, que tiene ya cierta presencia, pero la verdad es que las dimensiones de México con 105 millones de habitantes no son suficientes. El que llegue es una información a 30, 40 mil personas nada más. Tenemos que llegar a que se creen estos medios de comunicación, abrir estas oportunidades. ¿Cuál va a ser el TechCrunch mexicano? ¿Cuál va a ser el VentureBeat mexicano? ¿Cuáles son estas áreas de oportunidad? Y pues aquí tenemos una invitación abierta para que la gente que asista al evento de innovación podamos realmente hacer que empiece a darse a la luz estas oportunidades. Y qué mejor sería que no solamente nos ayuden a responder estas preguntas, sino que dentro de seis meses nosotros veamos que ya hay muchos casos de personas que estuvieron tratando de contestar estas preguntas y hayan construido nuevas soluciones a estas problemáticas. Me parece fabuloso. Me encantaría que la gente se sumase. Y si te parece bien, creo que valdría la pena retomar las tres preguntas y reformularlas para que queden frescas. ¿Cuáles son las preguntas? Sí, es ¿cómo está conectada la comunidad de innovación en México? ¿Cuáles son los mejores ejemplos realizados de innovación en México? ¿Quiénes son las personas que tú consideras que son los role models de la innovación en México? Y agregar la cuarta que acabas de mencionar. ¿Cómo damos a conocer a las innovaciones en una forma que todo el mundo las vea y sepa quiénes las han realizado? Pues con eso tenemos suficiente material para que nuestra audiencia nos contacte, nos siga y vean todo lo que hay y que nos sigan ahí en la página del evento de innovación con el primer festival de la innovación en un sentido ya de vamos a hacer acciones completas y de ahí lo siguiente vamos a seguir buscando otros canales de difusión a través de este sitio de ayudax.com que estamos poniendo a la mano para que todo el mundo pueda colaborar y exponer sus puntos de vista. Pues muchas gracias Jorge, la verdad es que estamos haciendo el esfuerzo de que inclusive este proyecto no se transmita en vía streaming, todavía no es seguro, es algo que estamos explorando y si es así pues de una vez que sepan que no solamente la colaboración a través de ayudax participando en este foro va a ser la oportunidad sino que puede continuar inclusive en el seno del festival desde donde esté. Eso sería excelente, pues un gusto Gerardo y pues a disfrutar este fin de semana ahí en Puebla y nos veremos pronto por allá. Claro que sí Jorge, muchas gracias igualmente para este buen fin de semana. Gracias.